En Sinaloa se presentaron los primeros amparos para que dos menores de edad sean vacunados contra el COVID-19. La abogada Victoria Campos detalló que se solicitó a las autoridades de salud la aplicación del biológico para un niño de 11 años y otro de 15 con problemas de salud, por lo que confían en que la aplicación de la vacuna ayude a evitar la propagación del virus y contrarrestar los efectos graves de la enfermedad, sobre todo previo al regreso a clases. Nuestro gobierno no tiene en su lista de prioridades los menores, entonces con el temor de que sean contagiados, son menores que han sido resguardados desde la pandemia, entonces se recurrió a este amparo con derecho para que las instancias analicen y se obligan a las instancias lo que es el centro de salud, lo que es salubridad, lo que es presidente, o sea, que tome en cuenta a este sector vulnerable y sea vacunado de una manera pronta. Mencionó que cualquier padre de familia que lo decida puede tramitar este amparo para buscar que sus hijos menores sean vacunados contra el COVID-19 con el biológico de la marca Pfizer, ya que es la única aprobada por la Organización Mundial de la Salud para este grupo de edad. Pero aquellas personas que desean que sus hijos sean vacunados, o sea, exigir a las instancias el derecho, que estamos hablando del derecho superior del menor al derecho a la salud, o sea, nada más, no es un capricho, es el derecho a la salud de un menor y como padres pues queremos que sean vacunados con la vacuna que es estrictamente obligatoria nada más para menores, que es la Pfizer. Servidora va a estar apoyando, no hay costo porque es algo que compete a toda la sociedad y pues estamos para apoyarlos. Cabe mencionar que en la Ciudad de México y en Oaxaca ya se ganaron los amparos para vacunar a los adolescentes y durante su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se van a atender las resoluciones judiciales que ordenen al gobierno vacunar contra el COVID-19 a menores de edad. El mandatario reconoció que no se pueden desobedecer estos ordenamientos, aun cuando aseguró que la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay riesgos para los menores ante la pandemia. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.